En 2023, el Ministerio Público reportó que más de 10 centros educativos en el país fueron víctimas de amenaza o extorsión. Entre los peligros latentes se puede mencionar que, en áreas catalogadas como rojas, los grupos delincuenciales buscan menores de edad para ser obligados a realizar fechorías. A partir del 15 de enero, 100 de centros educativos iniciaron las clases. Las Fuerzas Armadas se preparan para realizar operativos de seguridad. Bueno, hay distintos planes dentro del marco de la seguridad ciudadana. Desde el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, este programa de escuelas seguras no solamente depende de un patrullaje, de la presencia policial a las afueras de un centro educativo, sino que también a lo interno del mismo. Esto significa que hay agentes especializados que mantienen esa estrecha comunicación con el claustro de maestros, directores, con padres de familia, e incluso tienen permitido dar una charla una hora a la semana en compañía del maestro titular a los alumnos de distintos centros educativos públicos, donde se les informa a los niños, en este caso, o a los jóvenes, las causas de ingresar al mundo de las drogas, las causas que pueden provocarle estar dentro de una estructura criminal, cómo denunciar a un delincuente. Y es distintas estaciones y policiales quienes tienen que realizar ese trabajo también sumándose al estado de fuerza de más de 300 elementos policiales. Pero esa cantidad no es la exacta para cubrir todo el territorio nacional porque se utilizan a las demás comisarías, quienes tienen también, en este caso, esa obligación de brindar la seguridad que siguen realizando y que han realizado, con la única finalidad de que los niños lleguen al centro educativo, con la única finalidad de que los maestros lleguen tranquilos también a dar clases a los centros educativos, y que ninguna persona esté fastidiando tanto a los claustros de maestros como a los jóvenes. Las autoridades recomiendan a docentes y padres de familia, en caso de recibir algún tipo de amenaza, comunicarse a los números de teléfono 110 de Policía Nacional Civil y el 1574 para realizar denuncias al Ministerio Público.